Le quiero agradecer al Centro de Documentación por recordar a mi abuelo Temístocles, el primer maestro neuquino. También me gustaría compartir con ustedes un poco de historia, que es parte de la historia del Neuquén. Nació en el año 1894 en el paraje Trauncura, practicó la trasumancia, siendo permanentemente y cada año hasta la veranada, hasta Vilumallín, en donde comienza su educación primaria y luego de culminarla emigra por voluntad de mi bisabuelo Bartolo hacia Chillán para estudiar de maestro en el Colegio de Profesores de Chillán, colegio que años después pude recorrer, pude conocer con muchísima emoción. Temístocles en su estadía en Chile conoció a mi abuela Ramona, donde se enamoró, posteriormente regresó al Alto Neuquén, pasando brevemente por la Escuela Nº 15 de Chosmalal y posteriormente yéndose hacia Huinganco, en la Escuela Primaria Nº 76, que hoy lleva su nombre. Pudo ejercer la docencia durante muchísimos años. Siempre ha recordado, siempre me halaga poder encontrarme con alumnos de él y sobre todo por el reconocimiento que tienen hacia parte de la historia de nuestro norte neuquino y también reconocimiento hacia la historia del Nauquén. Ya después a mi abuelo Temo lo sorprendió la muerte en el año 79 en Zapala, rodeado de todos sus hijos, en la casa de Rodolfo, que estaba junto a Raquel, a Rogelio, a Renato y a mi padre, Rolando, y que de esta manera también le dieron un adiós a una persona que ha influido y mucho en los destinos del norte de Neuquén. De él también surgió la iniciativa de poder forestar todas las laderas de nuestras montañas que hoy podemos disfrutar, no sólo quienes somos del norte neuquino y de Neuquén, sino quienes venimos a visitar esos valles fértiles de toda la patria.